Martes, 31 de mayo, festejaremos los 52 años de la coronación pontificia de la imagen de Nuestra Señora del Roble, patrona de nuestra arquidiócesis. Y esta celebración debe ser un motivo de gratitud y de reflexión para todos los que formamos parte de este territorio de Nuevo León. La devoción a la Virgen del Roble es muy antigua y está íntimamente unida al crecimiento e identidad de esta gran ciudad, de este Estado. Identidad que se va forjando en el empeño y dedicación que siempre caracterizarán a los habitantes de nuestros lugares. Así como la Virgen del Roble llegó a estas tierras para manifestar su maternal protección, los regiomontanos se distinguen por su calidez en el trato, haciendo sentir a los visitantes y a quienes llegan a vivir en esta gran metrópoli, parte de una gran familia. Por lo que esta celebración debe recordarnos la importancia de aceptar con un corazón abierto y generoso a todos aquellos que por diferentes motivos llegan a vivir en nuestro Estado. Cada día es más común encontrarnos con hermanos que buscando un estilo de vida que favorezca su crecimiento humano y económico, vienen a establecerse con sus familias, por lo que debemos mostrar, como lo ha pedido el Papa Francisco, ternura, compasión y amistad con todos ellos. Es una tarea en la que todos debemos sentirnos involucrados, especialmente quienes tienen la encomienda de estar al frente del Estado en los distintos departamentos del gobierno. Hago un llamado desde la caridad a todos los que viven aquí en Nuevo León para que nos dispongamos a recibir a quienes desean unirse al caminar esperanzador de lo que somos hijos de estas tierras. Finalmente, deseo agradecer las muestras de afecto que me han ido manifestando con motivo de que mañana cumplo 20 años de mi ordenación episcopal allá en Tacámbaro, Michoacán. Les pido que me tengan siempre presente en sus oraciones. Dios mediante, el martes celebraré la Eucaristía en la Basílica del Roble para agradecer a Dios este ministerio y seguir encomendándome a la maternal intercesión de Nuestra Señora del Roble. Dios mediante, mañana estaré en Tierra Caliente, en Michoacán, para celebrar mis 20 años de obispo, ya que fui consagrado en el estado de Michoacán, en la población de Tacámbaro, pero iré a la Tierra Caliente, a un santuario de un pueblo que se llama Caracuaro, donde fuera párroco también el cura Morelos y Pavón. Voy allá mañana en la madrugada, tengo que estar saliendo a celebrar al santuario. Bueno, pues son cosas como muy personales, pero quiero compartírselas a todos. Pero lo más importante es la fiesta del roble, en el que a los católicos y a la gente de buena voluntad, les pido que sigamos siendo una ciudad, una metrópoli, un estado muy abierto al ingreso de tantas familias y personas, que dadas las condiciones económicas del país, buscan aquí en Monterrey, con esperanza, un empleo, una mejor situación para sus familias. No recuerdo el número que dicen, se atresienta cada año aquí en la metrópoli, pero como quiera, es visible y se siente que cada día somos más los que vivimos aquí en la metrópoli. ¿Cuál ha sido su momento más emotivo en estos 20 años? Bueno, sí he estado muy contento. Dios me ha llevado a lugares muy diversos. Fui obispo en Michoacán, luego fui obispo en Chiapas, primero en la frontera con Guatemala, en Tapachula, y después en la ciudad de Tuxla Gutiérrez, y ahora recientemente aquí en Monterrey. En cada lugar el Señor me ha puesto desafíos, en Michoacán, el desafío de la violencia, en Chiapas, primero en Tapachula, el tema migratorio y de la violencia que ocurre a lo largo del camino que va desde Centroamérica hasta los Estados Unidos, en aquel tiempo el famoso grupo Salvatrucha, y en Chiapas, en Tuxla, el estar muy de cerca de las comunidades indígenas. La diosa de Tuxla tiene aproximadamente unos 400 mil indígenas de la lengua Xotzil y la lengua Xoque. Me encontré muy contento, y aquí también en Monterrey, aquí el desafío de esta gran ciudad, que nos toca vivir en este cambio de época, en este cambio político para México y también para Nuevo León. Y mi deseo es que dondequiera que esté pueda cumplir con mi responsabilidad, haciéndolo siempre con prudencia y sobre todo con cariño a la población en la que sirve. Hoy en la homilía, admirábamos al centurión que sin ser romano quería al pueblo de Israel y hasta le construyó una sinagoga. Todo aquel que llega y que viene de otro lugar debe aprender a querer el lugar y a las personas donde vive. Y Dios me ha permitido recorrer el país y en todas partes he recibido afecto. Y también yo me he sentido muy contento de convivir con la gente. ¿Aquí cuál dice que ha sido el desafío? Aquí nos toca este cambio político y económico del país y también de nuestro Estado, en el que mi misión y mi responsabilidad me exige prudencia, pero también saber opinar, saber animar a la comunidad católica para que todos seamos muy responsables en este momento que requiere salir adelante. La pobreza crece en el país, se siente también en nuestras ciudades y cada vez hay más distancia entre los ciudadanos y los gobernantes, lo cual obliga a estrechar los vínculos entre todos para que cada uno desde donde le toca aporte al bienestar humano y espiritual donde uno sirve. Y aquí la Iglesia Católica, que tiene una presencia significativa en Nuevo León y aquí en la metrópoli, tanto los sacerdotes como un servidor, tenemos que estar a la altura de los desafíos de este momento. ¿Mañana viaja a dónde dice? Acaracuaro, en Michoacán, es la tierra caliente, la parte climáticamente más difícil de Michoacán, es cerca ya de los límites con los estados de Guerrero y del Estado de México. Es un santuario desde el siglo XVIII, ahí estuvo de cura Morelos y Pavón, tiene una gran historia, pero yo voy porque le tengo mucho cariño al santuario, ahí comencé mi ministerio, fue la primera parroquia que visité como obispo y voy a encontrarme ahí con la comunidad, es una pequeña población, el obispo actual de Tacámaro me hará favor de acompañarme y nada más celebraré la Eucaristía, un ratito de convivencia y me regreso porque tengo que estar aquí el miércoles. ¿No es una peligrosa? Sí, todo Michoacán está minado, pero yo voy, confío siempre, ahí transité seis años casi y gracias a Dios nunca me pasó nada, yo anduve viajando solo, manejando solo, pues espero que me vaya bien. Gracias. Michoacán, no sé si me permita preguntarle en otro tema, pues ya se va a conocer, la Secretaría de Educación da, pues ya los verdes, no se obligan a todos los uniformes en las escuelas, ¿cómo ve esta situación? Si es para no ser gravosa para las familias el uniforme, estoy de acuerdo, pero yo tengo la ligera sensación, que no la digo como palabra definitiva, que a veces el uniforme ayuda a que no aparezcan las diferencias sociales entre los muchachos, porque siempre habrá quien tiene más ropa, quien tiene más recursos que otros y para los que no tienen dinero, pues es muy difícil, sobre todo para las niñas, para las adolescentes, es muy complicado el poder tener ropa de cambio, el uniforme facilita mucho eso, lo que sí creo que es bueno que los directivos nunca no dejen que entre un niño o una niña porque no tienen el uniforme, eso yo creo que sí debe haber libertad, pero creo que es más abierto y más cómodo para las personas el que tengan el uniforme. Hubo una promesa por parte del gobernador del estado en su campaña de uniformes gratuitos, ¿debería de aplicar mejor eso? Ojalá, ojalá y se haga, y yo lo único que digo es que, sobre todo para las niñas y las jovencitas, es muy difícil el tema de la moda y de la ropa, cuando hay uniforme, pues todas quedan vestidas igual. Gracias, obispo. Preguntarle hoy es noche de fútbol, algún mensaje para los aficionados. Ah, no, pues me emociona que ojalá el Monterrey quede campeón. Si ya fueron los Tigres, ahora le toca muy pronto a los Reados que le pongan mucho, muchas ganas. Si el juego anterior pudieron superar un gol adverso, ahora también es posible. Solamente les recomiendo que ganemos, o no sea así, que se mantenga el orden en la ciudad, porque es deporte, y que todo el mundo se sienta muy contento de ser aficionado al fútbol. ¿Apliquen los milagros en el fútbol? También, hay que pedirle a Dios. A los dos los quiero mucho. Gracias.